Y escuchá, yo soy tu único amor de colegio, ok Hey, mañana avísame si acaso te demoras Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde asola Voy a hacerte mía, voy a besuquear de todas Mañana dime si algún hombre te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no estás sola Yo voy a llorar por ti, yo moriría por ti Yo mataría por ti a cualquier hora Y si te vas, yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras vete, pero no vuelvas Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras vete, pero no vuelvas Y quédate con él Con las manos bien arriba, todo el mundo haciendo palmas Muchísimas gracias para toda la gente, para todo el país Todos los que están ahí en vivo Román en lo original en FMN 102.7 Gracias ¡Más! ¡Más!